Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar muy pendiente de todo lo que publicamos en esta plataforma y sobre todo, muchas gracias por estar muy pendiente del caso de Grecia Pedraza, la joven boliviana que ha desaparecido desde el pasado domingo, como les hemos venido contando. Y hay decenas de mensajes en WhatsApp, en Facebook y en todas las redes sociales que tengo de personas que me preguntan, ¿cómo está Grecia? ¿Qué saben de Grecia? ¿Tienen alguna pista? ¿Les han dicho? ¿Qué han dicho las autoridades? Por esta razón hoy he decidido grabar este video porque también hay personas que están difundiendo una imagen o están difundiendo una información dando a conocer que Grecia ya ha aparecido. Y esto no es así. Hasta el momento ya van a escuchar a la hermana de Grecia darnos detalles de cómo está la situación, de qué es lo que se sabe, qué les han dicho las autoridades o cómo está el caso de Grecia luego de más de 90 horas, porque ya van más de 4 días de desaparecida esta joven y hasta el momento pues no se sabe de ella nada. Van a escuchar a la hermana que nos va a dar detalles y sobre todo de esto que reitero ha pasado. Yo creo que en un caso como estos, donde la familia está con tanta incertidumbre, donde quieren ver a su hija, donde quieren una buena noticia, no debemos desviar la información. No debemos prestarnos para decir ya apareció, es jugar con las emociones de una familia que ahora está con sentimientos pues muy marcados y tristes por lo que ha sucedido. Y por eso es que la hermana me ha mandado el siguiente video que escucharán de cómo avanza el caso de Grecia. Así que escuchemos a Belén, quien es una de las íntimas amigas de Grecia y en lo que dice, pongámosle mucha atención al tema de información que muchos quieren difundir y que hasta el momento no es real. Buenas noches, primeramente. Soy Belén Pedraza, la hermana de Grecia Pedraza. En estos últimos minutos, estas horas, acaba de circular una información que la verdad no sé de dónde salió, no sé quién la dio, que es que mi hermana ha vuelto a casa, que ha aparecido. Solo quiero decirles que es totalmente falso, es una noticia falsa, no sé de dónde la sacaron, dónde y por qué la divulgaron, pero es totalmente falsa. Cuando nosotros sepamos algo de Grecia, alguna pista, lo que sea, nosotros lo vamos a avisar. Lo vamos a avisar y claro, la persona que está atrás de todo nuestro movimiento y que le tenemos mucha confianza, y mucho aprecio es a Quique, entonces él va a ser el primero. Él va a dar la primicia cuando Grecia regrese a casa. Entonces, espero que no lo crean, que no lo divulguen, porque nos afecta un poquito cuando nos escriben eso, pero también entendemos que mucha gente está sintiéndolo el caso, está sintiéndolo, está apoyándonos, pero pues eso, que mi hermana no apareció, no tenemos ninguna información todavía. Y segunda cosa, hoy recibí llamadas, lo cual me hace igual pensar que pues la gente está pendiente de Grecia, que está en la calle y está viendo caras y tal, pero en específico hoy me llamaron y me han descrito a mí. Me han dicho, ah mira, que acabo de ver a una chica en Urgel, que creo que es Grecia, que andaba con una chaqueta negra a rayas verde y yo estuve caminando en dirección al hospital que está aquí en Carabanchel, andaba sola. Entonces, pues gente se han equivocado conmigo, les he dicho, me estaba describiendo a mí. Entonces quiero, no tengo una foto ahorita física sobre mi hermano, espero que se aparezca aquí en pantalla. Y mi hermana es crespa, ella es bien crespa, ella tiene rulos, ella tiene el pelo muy largo, ella sí se, si se hace una coleta, su pelo le llega hasta donde me llega el mío, con coleta. Entonces si ella anda con el pelo suelto, le llega más o menos hasta acá, más. Esa es la diferencia, Grecia igual, es un poquito más trigueñita que yo. Y tiene un lunarcito acá, uno negro, negrito, cafecito, bueno, en fin, que tiene un lunar ahí. Pero, y también que si anda con moño, yo que sé que si ella anda así, por lo menos a ella siempre le salen los glitos, su pelo parado, o sea, típico de personas que tienen el pelo crespo o ondulado. Y yo lo traigo pues de mío es lacio, ahora anda así porque estuve todo el día con moño. Es un poquito más trigueñita que yo. Y tiene un lunarcito acá, uno negro, negrito, cafecito, bueno, en fin, que tiene un lunar ahí. Pero, y también que si anda con moño, yo que sé que si ella anda así, por lo menos a ella siempre le salen los glitos, su pelo parado. O sea, típico de personas que tienen el pelo crespo o ondulado. Pero, y yo lo traigo pues de mío es lacio, ahora anda así porque estuve todo el día con moño. Eso es todo. Y de verdad, de todo corazón, gracias por preocuparse. Gracias por seguir al pendiente de Grecia. Y de corazón les digo que si Grecia aparece, este canal va a ser el primero en saberlo, va a tener la primicia. Y de verdad se los, les digo que, que mientras Kike no confirme o no haga un video donde diga, Grecia Pedraza Paz ha aparecido, por favor no compartan absolutamente ninguna otra información, porque no es cierta, es falsa. ¿Vale? Gracias y bendiciones a todas las personas que están hablando. No me canso de decirles. Gracias, gracias, gracias. Bien, como ya han escuchado, desafortunadamente hasta esta hora de la noche en Europa, tarde en Hispanoamérica, no se sabe nada de Grecia. Y las autoridades siguen buscando porque datos importantes que decir es que se está como una búsqueda en todo el territorio español sobre esta joven. Sin embargo, hasta este momento ni la mamá, ni la hermana, ni nadie de la familia ha recibido una noticia positiva o que dé con el paradero de ella. Y pues estamos todos muy atentos. De nuevo digo gracias porque sé que hay muchas personas comprometidas en este caso. Gracias porque comparten cuando ustedes comparten. Estamos llegando más personas. Pero cuando ella aparezca, cuando tengamos una noticia de ella, créanme que a través de esta página se los vamos a contar. Porque yo sé que hay mucha gente que está pendiente. Debemos seguir publicando más contenido, debo decir, porque en nuestra labor hay mucha gente que está en situación de calle. Tenemos muchos casos y vamos a seguir con publicaciones. Hoy de hecho tenemos un caso. No podemos detenernos por esto, pero sí estemos al pendiente de cada caso. Y este en particular porque sabemos que está por medio de la vida de Grecia, que está la preocupación de sus padres. Pero desafortunadamente ese momento de que timbre el celular y que podamos tener información, de ella hasta el momento no ha llegado. Y aquí, en caso de tener información, se los vamos a estar dando a conocer a ustedes. Así que muchas gracias. Gracias a Jorge Banegas que me ha acompañado hoy en torno a este caso y a todo el equipo de Historias de Migrantes que estemos muy comprometidos. Compartan para que aquellos que de repente creen que ella haya aparecido sepan que no es así y que la búsqueda continúa. Por si alguien la ve, que nos ayuden a dar con su paradero.